3 Si, porque una tiene que ser Estaba intentando cubrirme con el cuadrado Totalmente ¿Congelado? No ¿Cómo voy a congelar a alguien que está hecho de hielo? Lobo, a ver Que bueno Yo los puedo congelar con mi hacha Lo cual no tiene sentido, pero Me gusta como piensas Estoy por decirte que te pongas el chat en el móvil Porque es la hostia, eh Dice, que lo parta por la mitad Y luego le clave el crucifijo Para rematar Es que llegan a hacer eso y Y el juego está vetadísimo En España, sobre todo En España, en Europa en general No, hay muchos países que El tema de religión se la sopla A ver y mucho En Europa, quiero decir Al principio Al principio del juego Había como una especie de cofre Que dije ¿Qué tiene guardado ahí? En plan ahí abajo ¿Sabes? Cuando luchas con... ¿Contra quién luchas? Al principio Con el inmortal El... If... No, no me acuerdo Ahora se viene lo bueno Se... se viene lo shido Uh, me gusta... Escuchar la música Se viene Se viene Se viene Ya se viene ¿Cuál será? ¿En exilio? ¿Exilio? ¿O caos? Caos Caos le da muy malos recuerdos Pero... Pero... No sé... Que a lo mejor no es ni una ni otro, ¿sabes? ¿Exilio? O ni... Mita... Tien... 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 Están un poco hechos mierda También te digo O ni... Mita... Tien... Puedes esconderte eternamente, espartano Puedes esconderte eternamente, espartano Puedes esconderte eternamente, espartano Puedes esconderte eternamente, espartano Se están poniendo las cadenas Eso no cambiará nada Puedes finir ser todo lo que no eres Maestro Marido Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. De hecho, dentro del lore, vamos a crear un poco de caos. Y si las del caos son más emblemáticas, pero yo qué sé, digo... Hombre, a ver, no tenía sentido que guardasen las de... A ver cómo funciona. Dime, por favor, que tiene los mismos combos... ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene los mismos combos! ¡Tiene los mismos combos que en el 3! ¡Suscríbete! 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 No, tío, me estaba poniendo bien los putos cascos. ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 Ahora, la cosa es... Claro, ahora al hijo no le vas a poder engañar, ¿sabes? Porque... Tiene una pinta de que lo que tenía en el brazo ni siquiera cicatrizado después de no sé cuánto... Imagínate ahora... Esto es un nuevo arma que he conseguido en... Al... A ver... Puedes tener... Las espadas del Kao... O el hacha... ¿Qué quieres que te diga? Pero... Voy... Full espadas ahora... Yo voy a ir full espadas... Yo voy a ir full espadas... Como debes... Solo puedo ir a la tienda de Brock... Aquí sí me voy a subir el volumen porque quiero saber que me dice Brock... Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo... ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? Que sepas que no tengo igual guardando coincidencias... Bueno, ya sabes dónde estoy... Y por cierto, ya he adivinado que eres griego... Atenea es orte de la torre... Sí, la verdad es que es un poco sospechoso... Realmente este juego tiene una mezcla de... De vertiente... Histórica... Hombre, a ver... En teoría te has cargado a todos los dioses griegos... Ya... Con lo cual... Tiene sentido que se fuese de... De Grecia... Puesto que... Inundó... De agua lava... Destruyó todo lo que había en Grecia... La verdad es que no le quedaba mucho que ver... ¿Qué? ¿Apestas a magia extranjera? Por los bajos de la abuela... ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual... Serán herencia familiar... No... Y nunca lo serán... Hijo... Mi hermano y yo creamos mi Olmir para el gran idiota... Sé lo que es la calidad... Y estas... Son muy especiales... Lo sabe muy bien... ¿Y tu zurullito? Está enfermo... No... ¿Qué ha pasado? ¿A Esir? No... La culpa es mía... Y es mi responsabilidad arreglarlo... Sí... Todos debemos asumir responsabilidades a veces... ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas... Si quieres puedo seguiros... No... Tu trabajo aquí... Es suficiente... Está bien... ¿Te imaginas cambiar al niño por este de repente? ¿Dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos... ¿Qué arma tendría? ¿Puedo mejorar? Mierda... Esto es serio... El casco... El casco... El casco... Te estaré vigilando... ¿Puedo mejorar? Claro... Lo puedo mejorar pero con la llama del caos... Entiendo... ¿Y para eso que necesitas? Llamas del caos... Vale... Es... Las... El... Espadas... No... Las espadas... Eh... Básicamente son... Runicas... Me lo esperaba... Pero yo veré... ¿Me puedo mejorar algo? No... No puedo... Bueno, venga... Que te den por culo... Adiós... Hola, arbolito... Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim... Estará desbloqueada en la mesa... Concedido... Lo estamos logrando... Lo estamos logrando... Entonces sacar la runa no es reino... Bueno... No hemos venido aquí para eso... No hemos venido... Para llevar las cenizas de su madre... A la torre más alta... Para la montaña más alta... Mientras... Pues eso mismo... No me acuerdo cuál... Eh... El lore... Literalmente es... Revivir... A su hija y a su mujer... Y cuando por fin puede hacerlo... No lo hace porque quiere matar a todos los dioses... Ah bueno, sí... Porque él moriría a cambio... Pero... A ver... Que es más importante... Revivir... A su mujer... Y a su hija... O su vida... Pues no... Revivir... A su... A su hija y a su mujer... No... Estar todos muertos... Los tres... Puto sentido tiene... Porque se juntarían en... No me acuerdo cómo se llama el este griego... No coño... Si... Si la mujer era... Humana... Que no tenía nada que ver... Estaban ahí en el... Un prado... Super... ¿Sabes lo que te digo? Es que no me acuerdo el nombre... Y de hecho... De hecho... Kratos lo iba a hacer... Pero la mujer dijo... No... Tienes que salir adelante... Tienes que superar... Mentira... No te vas a hacer en la vida... Aprovecho este momento... Para decirte... Que lo que vas a hacer... Este loco... Bueno... A ver... Ni el mismo... Mira... Aguantadme... Que me he cargado a Zeus... No me jod... Oye... Pues... La tierra de los muertos... Del Olimpo... Me es más agradable... Aquí... Siento fresquito... Seguimos en el puente de viaje... Entre los reinos... Ah, vale... Tenemos que ir al puente de los condenados... Los muertos... Lo usan para cruzar a su hogar definitivo... La ciudad de Helheim... Buscamos al guardián encargado de la misión... Si... Por eso... Porque... Lo dicen... Hombre... Es verdad... Cuando... Cuando fue a asesinar... A un montón de gente... Lo hizo rápido... Bueno... Eh... Tio... 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 Si comparamos al menos Como asesinó a mucha gente Fue bondadoso Yo que sé, a ver si te pones A comparar Por ejemplo El como mató al mensajero ¿Sabes? Pues no fue tan bondadoso Por eso es que le cortó las piernas Y lo dejó ahí Pero, oye Fue bondadoso a su manera Busca asesinar Usa el fuego ¿Cómo usa el fuego? ¿Diparando sin más? Ah, sí Disparando, ¿sabes? Una de las muchas razones por las que regresamos a por las espadas ¿Qué eres? ¿Qué sois? Las almas en pena de... Del Olimpo Son trozos de mierda ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí es todo más peligroso? ¿Dónde está? Bueno, también No De hecho, esa parte de ahí sí que me suena más a... Como si estuviese en el Olimpo ¿Ah que sí? ¡Les he abierto la puerta! ¡Pasad! ¿Pero cuántos hay? ¿Yo? Bueno, pues le voy a abrir la puerta Ya lo hice en el Olimpo ¿Por qué no lo voy a hacer aquí? Pues mira Abre una entrada secundaria Para vosotros Almas en pena Luego se quejan, ¿eh? Las almas en pena Solamente tienen que... Bueno, esto está un poco alto ¿What? No me caéis bien Vosotros lancéis cosas No 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 De hecho, no Estaban... A su rollo Pero es que no me gusta que vayan a su rollo Oh, Kratos Ataca Ataca ¡Hijoputa! ¿Has querido que atacara? Sí, pero no así Así Como ese Me estoy tocando a los huevos ¿Qué estética De Kratos Estética ¿A qué te refieres? Pues sabes que te digo Toma por culo Vaya hostia me he llevado Hijo de puta Ya me he casado Se acabaron Las tonterías Ya me he enfado Cuando Kratos Se enfada Las cosas volan Literalmente Oh, un cofre De apariencia Tengo dilema Ahora, eh Porque no sé Porque como Más o menos me he jugado todos ¿Sabes? Ahora tengo la duda Cuando matamos a los ladrones Cerca de casa Vinieron aquí ¿Cómo llegaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual En todos los reinos Y menos se atañe Al mundo de los espíritus Como la luz de Alfheim Más bien al revés El tiempo en el lago de las almas Pasa más rápido Que en Alfheim Pero Hel Es mucho más lento Que Midgar Lo siento Es un lío Si así volvemos antes Con mi hijo Me parece bien Sí Aunque eso de que Estoy flotando Contra la polina Hace mucha gracia Bueno A ver ¿Cómo? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Te me calmas Yo voy a coger esto Por si acaso Sospechoso era La verdad Un gordo No me gustan los gordo O si Que Ese combo combo Me gusta Está dentro de Hel Oh No No Se malzada Forma parte de Asgard Solo entran en él Los guerreros Que mueren En combate glorioso Y por qué no es todo yo Es verdad Criminales Y Los muertos por enfermedad Accidente Edad Es deshonroso Morir de viejo Bueno Nunca es tarde Para ir al combate ¿Qué? No Vale Pero estaría Entre El Olympus Jeje Kratos Kratos La persona Bueno Sí Técnicamente Sigue siendo persona La persona Que puede subir Y bajar De 15 metros Pero Si le dices Que lo haga En el juego No lo haga El guardián del puente Sacará a los muertos De Milgar No creo Aunque supongo Que tampoco Empeorará las cosas Los vivos Tendrán un obstáculo Menos para llegar Al santuario interior De Helheim Pero ¿Quién está tan loco Como para entrar ahí? Yo La verdad es que Le has preguntado A uno Muy ¿Sabes? ¿Quién está tan loco Como para entrar ahí? El que está entrando El puente De los condenados Y el guardián Ares también Era muy fuerte Que es eso Que era Ese tótem Contiene una poderosa Fuente de energía Mágica El poder De Helheim Mismo Pero lo que quieres Es su corazón Quítaselo Y nos iremos ¿Cómo? Monta jaleo Sabes hacerlo ¿Verdad? Sí Hola Me he cargado Muchos de tu especie Un momento ¿Qué? Ah, vale Espera ¿Qué? Bueno Me he cargado Muchos de tu especie Pero ninguna De tu especie Tenía algo sombrío Esas cosas No Sabía que ¿Por qué voy desarmado? Esas cosas vienen a por aquí Sí No Hijo de puta ¡Suscríbete! Pfff, mierda 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 Una Uta Lo mato ya En este ataque Vale, pues eso quiere decir Que va a ser animación Sí, sí, sí Uy, menos Sí, 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 sí